Grupo de Oro Presenta El gobernador del estado, Leonel Godoy, negó que haya un candidato oficial a la gubernatura, por lo que aseguró que los tres contendientes tienen una propaganda equilibrada. Estamos en el proceso electoral, es inevitable, pero también refleja el ambiente democrático que se vive en Michoacán, aquí no hay apabullamiento de propaganda de ningún candidato, es una propaganda equilibrada que demuestra que Michoacán es plural y que hay respeto a todas las tendencias y posiciones políticas y también nos da mucho gusto que así ocurra. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin.